Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar de oportunidades de negocio en el sector tecnológico para la segunda mitad del 2020. Así es, incluso en medio de una crisis, la verdad es que siempre hay buenas oportunidades para hacer negocios, y más en el sector tecnológico. En medio de toda esta pandemia global, las plataformas tecnológicas han permitido que nuestro mundo siga creciendo, que no se detenga, y seguramente vamos a seguir viendo el nacimiento y fortalecimiento de empresas que supieron aprovechar las oportunidades. Hoy quiero darte algunos ejemplos de ellas. Primero, entretenimiento en línea. Fíjate, debido a las medidas de distanciamiento social, cines, centros comerciales, lugares de entretenimiento como teatros, obviamente se encuentran cerrados, por lo cual un sinnúmero de personas están buscando nuevas oportunidades para entretenerse y pasar el tiempo en casa. Videojuegos, contenido digital, apps, películas en línea, en fin, pasar de alguna manera mejor el rato mientras estamos en este autoconfinamiento. Y cada vez hay más artistas que ya se presentan virtualmente en conciertos, y el estreno de películas en línea ya se está convirtiendo rápidamente en una tendencia. De hecho, ahora que en Estados Unidos tomaron la mala decisión de abrir los cines, pues se están dando cuenta que inclusive las casas cinematográficas no tienen películas, por lo cual la tendencia es a través de Internet. Tú podrás convertirte en un creador de contenido para Internet y generar nuevos ingresos. ¿Por qué no? Segunda, mayor demanda de servicios en la nube. La pandemia trajo consigo una nueva forma de trabajo en todo el mundo y la mayoría de las empresas están creando nuevos equipos de trabajo remotos por vez primera. Por ello hay un aumento de demanda de servicios en la nube ya que requieren un sinnúmero de herramientas que antes no se utilizaban. Las empresas hoy necesitan expertos que les ayuden a implementar estas plataformas porque esto es una gran oportunidad que para nosotros, que sabemos ya cómo se maneja, por ejemplo, el tema de las videoconferencias, trabajos en equipo, te podría funcionar como una muy buena opción para que tú asesores a pequeñas y medianas empresas. Consultas médicas remotas. ¿Recuerdan los supersónicos? Bueno, por lo menos los de media sí lo recuerdan. Estamos en una época en la cual los profesionales de la salud van a ofrecer consulta a través de plataformas digitales sí o sí, principalmente motivados por el autoaislamiento. ¿Quién quiere ahorita un hospital alguna consulta? Entonces es muy probable que las aplicaciones de la salud ya lleguen para quedarse. Los médicos podrían dar un gran salto en esta transformación digital si cambian el modelo tradicional de un consultorio físico a dar precisamente video, consultas y utilización de plataformas digitales. La siguiente, el fitness y el bienestar en línea. Todos los entusiastas de realizar deporte y mantenernos saludables estamos adoptando cada vez más programas de entretenimiento en línea. Y aunque siempre han existido, hoy la demanda está incrementada sustancialmente por lo que los desarrollos de aplicaciones y entretenimiento en línea están haciendo ya apps de yoga, meditación, pesas, crossfit, en fin. Todos los próximos meses vamos a tener que seguir ocupando este tipo de aplicaciones seguramente. Entonces los servicios de videoconferencia van a poder ser el mejor aliado para que tú pusieras un negocio si eres un preparador o preparadora física. Y por último, educación en línea. Con una tasa de descarga de aplicaciones educativas en la cual se aumentó el 300%. En el primer trimestre de 2020, la demanda de contenido en línea dentro de la industria educativa ha ido creciendo significativamente. ¿Es seguro decir que en el futuro la educación es el aprendizaje en línea y el electrónico? Sí. Y ha llegado antes de lo previsto también. Por lo cual los desarrolladores de aplicaciones se tienen que mover mucho más rápido para aprovechar este nuevo mercado recién descubierto. Y hablo desde Kindergarten hasta maestrías en cada uno de estos grados. En todas las crisis siempre hay buenas oportunidades. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Así que es tiempo de avanzar y seguir adelante. Emprende. Nos vemos la próxima semana.